This is a YB's production The block's fun, this is your meds, this is a panic You better get some nuts These people take your tip, I'm under Tú me hablas de Ken Block, yo te hablo de Ari Batan En la precisión de Loeb, la frialdad de Raikkonen Unos cuantos se me oponen Pero solo la muerte podrá acabar conmigo Como le paso a Toy Bonnie Un mito como Senna, quiero ser leyenda Sorprender en esa curva cuando todos dicen frena Tú sueñas con Ferrari, yo con un Lancia Delta Ya lo dijo Colin Si dudas acelera, esto no es un karting Este es el Paris Dakar, resistencia pura y dura Para el que quiera ganar Ver cómo reacciona el público al cruzarlo en la chicane Quiero vencer en Monte Carlo, adelantando en la rascada Esto suena crudo, viene de la calle como el drifting Vamos con cautela como en Nürburgring Un error de cálculo y dejarás de ser el king Una curva muy pasado y será tu fin No voy a ser uno más del montón Quiero marcar una época como lo hizo Michel Mouton Mis ídolos no corren detrás de un balón Le ponen dos cojones exprimiendo al máximo el motor Mi rima es única, no existe réplica Mirada al frente, sin miedo como Cúbica Mi rima es única, no existe réplica Mirada al frente, sin miedo como Cúbica Envuelto en llamas, sobrevivo como Lauda Dando clases como Magic bajo el agua La elegancia de Richard Barnes Pura arrogancia como James Hunt Quiero ser primero, el podio no me vale Ganar siete mundiales como el gran Michael Schumacher Órdenes de equipo, no entro en esos detalles Batiendo récords en la pista, los haters que se callen Orgullo nacional, se llama Carlos Sainz Bicampeón en los 90 en el World Rally Car Maldito el día en el que el coche no quiso arrancar la meta A 500 metros, desenlace fatal Puro espectáculo, como Ragnotti En mano a mano, contra Panichi Me apoyan ya, hasta los tifosos Antonio Gómez Vinny, 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 Pincho